Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos al Braserillo en este martes de diciembre. Extraño, ¿por qué? Bueno, pues entre otras cosas porque yo creo, no recuerdo ninguna campaña electoral en estas fechas, desde que vivo en democracia, que es prácticamente la mayor parte de mi vida. Extraño, ¿por qué? Porque no recuerdo un mes de diciembre que a día de hoy tengamos en la calle 19, 20 grados de temperatura. ¿Por qué? Pues porque estamos casi como aquel que dice a punto de comernos las uvas y aquí no nieva y lo peor de todo, ni siquiera llueve, que es lo que más falta hace. Por otra parte, las cosas pues siguen su ritmo. Si ustedes se dan cuenta, las personas, pues vamos haciendo después del puente de la Constitución, que por cierto, espero que ustedes disfrutaran, que no tuvimos programa porque coincidió con el día de la Inmaculada Concepción, vamos preparando los preparativos para esa fiesta de Navidad, vamos haciendo todos los deberes que tenemos que hacer de cara a esas fechas, unas fechas entrañables. Mientras tanto, el mundo sigue revuelto, sufrimos un atentado, España en Afganistán, hoy precisamente ha tenido lugar el funeral por los dos policías asesinados que fallecieron en este terrible atentado y desde aquí nuestro más sincero pésame a todos sus familiares. Temas de desgracia, de incongruencia humana, que a través de una religión, pues uno se cree con la autoridad de poder matar a otros. Cosas que en el siglo XXI pues cada vez cuesta más trabajo entender. Extraños también porque, claro, por primera vez en la democracia hemos visto un debate a cuatro, que sucedió la pasada semana, donde el presidente o líder de uno de los partidos no asistió, que en este caso delegó su puesto y le permitieron. Vimos uno a tres anteriormente, en el cual no permitían, si no era el número uno o el candidato el que iba, el que estuviera el Partido Popular. Y anoche vimos el cara a cara tradicional de las dos fuerzas políticas más votadas, en este caso del Partido Popular y el Partido Socialista, presidente y líder de la oposición, que bueno, pues vamos a comentar a lo largo de este programa. Todo eso, además de las últimas encuestas y todo lo que vaya surgiendo, va a ser casi un programa pues dedicado monográficamente a hablar del 20D, aparte de que si nuestros contenturios, como siempre, quieren añadir algún tema diferente, por supuesto lo aceptaremos. En cualquier caso, en el Brasarillo siempre sabemos cómo empezamos, pero nunca como acabamos. Durante los próximos minutos puede pasar absolutamente de todo. Lo último y más reciente, el cara a cara de ayer, entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, como diría aquel moderado Rajoy y Perro Sánchez, sin ánimo de ofender y sin ánimo de buscar suspicacias. Moderado, ¿por qué? Porque lo que vimos fue, la mayoría de los periodistas, y a ellos me remito de las opiniones, a un Pedro Sánchez bastante agresivo, que atacó continuamente al presidente del gobierno, incluso lo llegó a insultar personalmente en cuanto a su decencia personal y alguna cosa más. Mariano Rajoy, que parecía que no sabía o no podía o no quería, no sabemos despegar o seguir la provocación de Pedro Sánchez, pero que en cualquier caso, y en eso hemos coincidido también la mayoría, se oyeron muy pocas propuestas, y algunos dicen, han ganado los ausentes, es decir, Podemos y Ciudadanos y los otros partidos que confluyen a las elecciones, otros piensan que ganó Pedro Sánchez y otros que ganó Mariano Rajoy. ¿Qué piensan nuestros contertulios? Pues lo vamos a saber hoy. Y vamos a contar con Antonio González Jerez, director de ABC en Castilla-La Mancha. Buenas noches. Hola, buenas noches. Con Félix Ortega, del Partido Socialista. Buenas noches. Hola, buenas noches. Miguel Ángel Millán, de Ciudadanos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Javier Mateo, de Ganemos Toledo. Buenas noches. Muy buenas noches. Juan Montes, periodista. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Carlos Velázquez, del Partido Popular. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues no sé por qué queréis empezar. Yo os voy a dar paso a los periodistas primero. Si hacer un balance general de los debates, de las novedades de este año, en cuanto a los nuevos debates que ha habido, y empezamos hablando del último, y luego si queréis hablamos del resto, como queráis. Antonio o Juan, si queréis empezamos con el más reciente, que es el de ayer. Yo creo que, en base a la expectativa que había en este debate, y con los resultados que se han dado, yo creo que casi lo calificaría como un debate fallido. También es cierto que este debate, que en otros años era un debate clásico, se ha visto totalmente, digamos, distorsionado por la nueva política. Como bien has dicho, hubo anteriormente otro debate a cuatro. Además, una cosa también novedosa. Ayer había un debate a dos, el tradicional, todavía, del bipartidismo, que posiblemente, a lo mejor, sea el último por un tiempo. Pero al mismo tiempo también había una novedad, que es que los otros candidatos estaban de tertulianos en alguna de las televisiones, con lo cual nos enfrentamos a un panorama totalmente novedoso. Y al mismo tiempo también las redes sociales. Yo recuerdo que ayer estaba tranquilamente en casa, pero al mismo tiempo que he escuchado el debate, pues estaba en Twitter o en Facebook, también, viendo qué opinaba la gente. Con lo cual, esto ha cambiado una barbaridad, como se suele decir. Los tiempos han cambiado, que es una barbaridad. Entonces, pues todo esto, al final, pues no sé, cuando dices, ¿quién ganó el debate? Pues hay opiniones para todos los gustos. Si nos atenemos a encuestas que han hecho diversos medios de comunicación, creo que una gran mayoría apunta a Rajoy como el ganador, y sobre todo, luego lo hablaremos más detenidamente y más despacio, por lo que ha sido el titular en muchos de los medios de comunicación, que ha sido ese punto de inflexión que has comentado al atravesar, creo que Pedro Sánchez, una línea roja, con esa calificación de Mariano Rajoy, de que no era una persona, un político decente. Al final, los debates quedan resumidos en cuestiones, no voy a decir anecdóticas, pero que reflejan, digamos, lo que luego la gente al día siguiente o los días siguientes comenta en la barra del bar o por la calle. Entonces, yo creo, insisto, que fue un debate fallido y los, digamos, votantes de ambos partidos van a seguir estando, no han sido, no se han movido. Creo incluso que los, en este caso, los del Partido Popular los ha afianzado. Lo que tengo mis dudas es que Pedro Sánchez haya ganado algún voto más. Vale. Bueno, yo estoy de acuerdo con Antonio en que este es el debate con mayor número de variables y de líneas de análisis que ha habido en democracia, sin lugar a dudas. En relación con el debate en sí, a mí, desde la musiquilla, esa que pusieron en la cortinilla inicial, me olió a tocino rancio totalmente. Yo espero que no se vuelvan a reproducir este tipo de debates nunca más. En democracia, porque no son saludables para la democracia. No me gustó en absoluto el papel que adoptaron ninguno de los dos, pero aún así, yo lo que no puedo entender es cómo Mariano Rajoy o no se percató o no le dijeron que Pedro Sánchez iba a ir con el cuchillo en la boca, porque era la única opción que le quedaba para consolidarse en una serie de líneas. Eso por un lado, eso en el debate a dos. Luego tenemos el debate a cuatro. Obviamente, como decías, Antonio, estaban Albert Rivera y Pablo Iglesias en la sexta, en una trascienda, viéndolo, y desde luego se lo pusieron totalmente facilísimo en la última parte de la campaña. Yo creo que si aquí alguien salió beneficiado, fueron obviamente ellos dos que aprovecharon la coyuntura del navajeo que había habido durante el debate entre ambos para dar una imagen de moderación, de buena educación, de que ellos no lo habrían hecho así. Y luego hay una tercera línea, que es la de los conflictos internos en cada partido. Y yo creo que hay... Pedro Sánchez sí, quizá, pudo salir fortalecido. Tiene, como si dijéramos, un puñetazo en la mesa y un golpe de autoridad frente a los problemas internos que tiene del liderazgo con Susana Díaz. Y a mí me da la impresión, y hay una cosa que he oído por varios lugares, que Rajoy en ese aspecto también lo perdió. Porque hay muchos que están empezando a pensar que Soraya Sánchez de Santa María salió muchísimo más sabidurosa del debate A4 que Rajoy del debate A2. Bien, bueno, los protagonistas, entre comillas, Partido Popular y Partido Socialista del debate de ayer. Opinión, valoración. Si me permite, yo no comparto lo que decía Juan, en el sentido de que no podemos exigirle al presidente del gobierno, ayer candidato del Partido Popular, que vaya a un debate pensando en que no le van a dejar hablar. Creo que la esencia del debate es la conversación, poder debatir, poder poner encima de la mesa una serie de ideas, y luego esas ideas ponerlas en tela de juicio, o estar de acuerdo con ellas, o no. Pero al fin y al cabo debatir. Como se hace aquí, en esta mesa, como se viene haciendo durante tantos años en esta casa, en Teletoledo. Como estoy haciendo yo, como ha hecho Antonio, como has hecho tú, como luego, posteriormente, haréis el resto. Eso es algo básico. Y es algo que creo que, desde una profunda falta de respeto, el candidato del Partido Socialista, no solamente faltó respeto al contertulio que allí tenía, con él, a la persona que estaba debatiendo, al candidato del Partido Popular y presidente del gobierno, sino a todos los ciudadanos. Una persona que pretende ser presidente de todos los españoles, no puede dar esa imagen delante de tantos millones de españoles que le estaban viendo. Por lo tanto, no se puede pretender que sea previsible el que no te dejen hablar cuando te enfrentas a un debate. Claro que sabíamos que Pedro Sánchez iba a ir a dar la batalla. Claro que sabíamos que iba a ir como perro sin cabeza, porque al fin y al cabo se encuentra en una situación muy delicada. Las expectativas de las últimas encuestas le dan al Partido Socialista unos resultados realmente nefastos. Y eso, en parte, es también derivado del propio Pedro Sánchez. Pero en ningún caso se puede exigir a ninguna persona que va a un debate que vaya preparado para que no le dejen hablar. Porque si no te dejan hablar, eso no es un debate, eso es otra cosa. Y lo que ayer pretendió Pedro Sánchez era otra cosa que no era un debate. Eso es lo que yo vi y lo que mucha gente con la que he tenido oportunidad de hablar hoy y esta mañana me ha comentado y hemos compartido y hemos llegado a ese común denominador. Sí, yo creo que lo que se evidenció claramente anoche es una alternativa real a lo que han sido estos cuatro años de gobierno de un Partido Popular oculto. Y anoche el presidente Rajoy yo creo que también trataba de ocultarse. Y frente a eso, desde luego, ganó el debate, por supuesto, Pedro Sánchez, que le afeó todos los comportamientos que ha tenido el presidente Rajoy en estos cuatro años y que, además, denunció todo lo que han sido las políticas injustas, las políticas antisociales que se han llevado estos cuatro años. Yo creo que, en general, Pedro Sánchez fue muy contundente tenía que serlo, es cierto, pero dejó muy claro que existe una alternativa y que esa alternativa anoche se vio claro que la representaba él. Pedro Sánchez tenía que sacar todos los temas importantes de esta legislatura y, por supuesto, tenía que sacar el más escandaloso y el más grave que ha habido, que ha sido el tema de Bárcenas. Yo no creo que le insultara personalmente a Rajoy. Creo que lo que hizo Pedro Sánchez es decir lo que pensaba la mayoría de los españoles. Y es que el comportamiento de Rajoy en el asunto de Bárcenas ha sido muy poco ejemplar. Ha sido, como le dijo, no llegó a tener la decencia política que había tenido que tener. Primero, dimitiendo. Y luego, segundo, explicando, dando explicaciones. Todavía tenemos muy reciente la imagen del plasma. Y ese tipo de comportamientos, desde luego, no son decentes políticamente. Y yo creo que no se debe sobreactuar en una cosa que yo creo que, insisto, la mayoría de la gente, la mayoría de los españoles, piensan que es así. Bueno, valoración de los beneficiados, entre comillas, por el debate de la noche. Beneficiados, beneficiados hubo pocos en el debate de la noche. Para hacer un buen debate, ayer lo que faltó es que fuera un blanco y negro. Si hubiera sido un blanco y negro, ¿sabes dónde hubiera sido más creíble? Porque cualquiera que lo hubiera enganchado en ese momento en la televisión hubiera pensado, bueno, me deben estar poniendo una película del pasado o un reportaje de hace 30 años o alguna cuestión de ese tipo. Yo creo que fue un reflejo de lo que no es España en absoluto. Porque si un debate tiene que ayudar a decidir a los indecisos, yo creo que ayer no lo consiguió en absoluto. Si tiene que valer para poner propuestas encima de la mesa, tampoco se consiguió. Si es para que los contendientes se luciesen, yo creo que ninguno, desde luego, salió especialmente favorecido. Y, desde luego, si tiene que servir de modelo de ejercicio periodístico con el permiso de los periodistas aquí presentes, yo creo que tampoco lo fue. Yo creo que merece la pena decir que, además de todo eso, fue un debate pésimamente moderado por el periodista, que en otras ocasiones ha mostrado, en cualquier caso, mejores habilidades. Yo creo que ayer Sánchez y Rajoy hicieron de voceros de una España que ya no lo es, porque el viejo argumento de que el debate debe ser a dos es porque son los que tienen posibilidades de ser presidente del gobierno, y eso no está tan claro. Y si luego vamos a hablar de las encuestas, quizá podamos tener ocasión para hacerlo. No está tan claro que alguno de los dos vaya a ser presidente del gobierno. Con lo cual, ese argumento para que fuera un debate solo a dos, yo creo que no tiene ningún sentido. Y luego, toma la atención ese bucle en el que ya el Partido Popular y el Partido Socialista se llevan metidos años y años en que es imposible que puedan llegar a un debate mínimamente coherente, porque siempre que uno hace algo al otro, el otro le hará lo que sus antepasados hicieron. Y esto empieza a parecer 100 años de soledad, ojalá se pareciera un poco a aquella magnífica novela, pero no tiene ningún sentido esa especie de tirar piedras uno encima de otro, que yo creo que demuestra un poco respeto para los ciudadanos. Y luego me gustaría llamar la atención sobre un momento que a mí me pareció surrealista y casi insultante, que es esta pelea casi barribajera y hasta grosera en torno a los sueldos de cada uno, que si 80.000, que si 74.000, que si 200.000. Si se pasarán un poquito a pensar lo que, más allá de que sean sueldos justos o injustos, supone que un amplísimo porcentaje de españoles en paro, en situación complicada, sin recursos para llegar al final del mes, les supone oír esos sueldos, ya que los están cobrando por lo menos que demuestren que se los han ganado con propuestas, con ideas, con estrategias y no con aquella especie de sálvame de luxe que terminó siendo el debate de ayer. Miguel Mial, Ciudadanos. Pues bueno, no voy a entrar quién ganó, si el Partido Popular o el Partido Socialista. Lo que creo que lo que vieron ayer los ciudadanos es una mala imagen de dos personas, dos políticos, de dos fuerzas importantes en España, que pretenden ser candidatos a presidente del gobierno y que se lían y se enzarzan en continuos temas, insultándose incluso. ¿Quién perdió y quién ganó? No lo sé, tampoco ganaron los que no fueron. Los que no fueron tampoco ganaron. Quien realmente perdió fueron los ciudadanos. Yo creo que ayer asistimos a un debate, ya el último debate de cara a dos, y entonces, por lo que vienen las elecciones, vamos a ir a un debate a cuatro o quizás a cinco. Las fuerzas políticas, el bipartidismo se va a acabar y vamos a tener un Congreso de Diputados con cuatro aspirantes a ser posiblemente presidente del gobierno. Bien, por alusiones, ¿alguno quiere decir? Sí, yo quiero decir que no tiene nada que ver la contundencia con faltar respeto a las personas. Y se puede ser muy contundente y muy respetuoso a la vez. Y ayer el señor Pedro Sánchez dio una mala imagen. Me gustaría que no metiéramos al presidente del gobierno en esa mala imagen, porque el presidente del gobierno, sobre todo, hasta la primera parte del debate, lo que estuvo haciendo era quedarse completamente asombrado, como nos quedamos cualquier persona, de ese comportamiento que estaba teniendo el señor Pedro Sánchez. Pero si quedó una cosa clara, es que la alternativa al Partido Popular es el Partido Popular, también ayer. Porque Mariano Rajoy, a pesar de que no le dejaban hablar, sí que dejó claras y encima de la mesa las cuatro cuestiones sobre las cuales van a girar las políticas del Partido Popular. Y creo, las voy a decir, pero creo que nos acordamos todos. La primera era el empleo, y seguro que se acuerdan hasta los de Podemos, porque lo repitió hasta la sociedad, cosa que no hizo el portavoz, el candidato del Partido Socialista, habló de la garantía de los servicios sociales y la garantía de las pensiones, habló de la Unidad de España y habló de la lucha contra el terrorismo. Esos cuatro pilares sobre los cuales se tiene que basar el programa electoral del Partido Popular y quedaron meridianamente claros, a pesar de que una persona irrespetuosa, que llegó incluso al insulto contra una persona que es candidato a la presidencia del gobierno, pues lo dejó perfectamente claro encima de la mesa y todos los españoles pudieron escucharlo. Sí, yo, con respecto al tema que hablábamos del modelo de debate, yo también creo que no es ahora mismo lo que está pidiendo la ciudadanía. Los ciudadanos quieren un debate cuanto más amplio y más participativo, mejor. Y es verdad que el único que se ha negado a participar en otro tipo de debates ha sido Rajoy. Entonces, el que no se ha negado a participar en ningún tipo de debates ha sido Pedro Sánchez. Que por eso ha estado en debate a tres, en debate a cuatro y en debate a dos. En eso también hay que ver la actitud que se tiene con respecto a esas expectativas que la gente ahora mismo está pidiendo. Desde luego que yo creo que no casa con la actualidad tener un candidato como Rajoy, que desde luego ni siquiera quiere debatir o solo quiere debatir en determinada forma. Ya solo falta que haya que decirle cómo le tiene que replicar el que tiene enfrente. Por favor. En un momento determinado se muestra más nervioso, más templado. En fin, son cuestiones a veces un poco más banales que el propio mensaje en sí. Pero bueno, al margen de eso, yo creo que efectivamente ha habido un hecho en este debate que no ha ocurrido anteriormente, que es, insisto, como dije en mi primera intervención, es traspasar una línea determinada. Yo creo que eso es básico. O sea, dos personas que aspiran a ser el máximo representante de este país, pues tienen que guardar por lo menos las formas, de forma dialéctica. Y yo creo que ahí Pedro Sánchez se pasó. Y yo entiendo, además, fíjate, que yo creo que la primera parte, y es un contrasentido, si queréis, la primera parte que se hablaba de economía, que teóricamente el presidente Rajoy tendría que estar avalado por los últimos resultados, aunque todavía queda mucho camino por recorrer, a mí me pareció incluso que Pedro Sánchez estuvo mejor. Pero de pronto llegó esa fase más... que estaba deseando, de la corrupción y demás, y ahí, que teóricamente era su terreno, es donde la pifió, desde mi punto de vista. Para mí es un contrasentido. Y yo lo vi así, de esa manera. Sí, Juan, sí, un momento. Bueno, yo es que en relación con las propuestas y con las baterías de propuestas que se puedan hacer en un debate de dos horas, etc., etc., es que es imposible. En primer lugar, es imposible desarrollarlas. Se quedan en simples eslogans, que te los puedes creer o no te los puedes, o puedes no creértelos. No da tiempo a desarrollarlos y, además, decir en qué van a consistir esas propuestas. No, esas propuestas se tienen que desarrollar a lo largo de la campaña. En un debate, por mucha batería, por muchas 50.000 ideas, o cuatro que des, no las puedes desarrollar. Entonces, al final, en estos debates lo que se queda es el encontronazo entre los dos. Fue muy desagradable. Y, perdona, Carlos, pero yo creo que Rajoy ha estado escabulléndose durante mucho tiempo del tema de la corrupción y, en estos momentos, le ha pillado el toro a cuatro días de las elecciones. Y, entonces, un tema que ellos pensaban que ya estaba amortizado en las municipales autonómicas, en estos momentos se lo van a encontrar y se lo van a encontrar cuatro días antes. Y, encima, con un señor de Segovia que no quiere demitir ni a tiros. Yo, cuando me preguntáis qué esperan los ciudadanos en un debate, pues yo creo que, por lo menos, hay un mínimo, que es que den la talla. Que den la talla. Y yo creo que ayer no dieron la talla ninguno de los dos, ninguno de los tres. Incluyo también al periodista que, presuntamente, moderaba. Y estoy de acuerdo contigo, también, Antonio, en lo de pasar la barrera del insulto. Yo creo que el insulto es el recurso del débil a la hora de argumentar. Y yo entiendo que Pedro Sánchez tenía ayer argumentos de sobra, de sobra para poner colorado a Mariano Rajoy después de estos cuatro años de gobierno. De sobra. Y en temas de corrupción, aún más todavía. Pero yo creo que desperdició la oportunidad de argumentar, pues metiendo un insulto que yo creo que no venía al caso. ¿Lo piensen o no lo piensen la mayoría de los españoles? Porque la mayoría de los españoles no se presentan a presidente del gobierno. Y él sí. Y también hay que dar la talla. Pero recordemos también que, en política, la indolencia es seguramente una de las grandes faltas de respeto. Y estamos hablando de un presidente del gobierno que le ha faltado el respeto a los ciudadanos estos cuatro años, negándose ni siquiera a contestar preguntas en ruedas de prensa. O sea que, en ese sentido, yo creo que en estos cuatro años están empatados a faltas de respeto con unos y con los otros. Bien, nos quedan dos minutos para la publicidad. Algo más que añadir sobre el debate de ayer. Pasamos a otro tema, hablamos de las encuestas. Que es histórico porque va a ser el último a dos. Y luego lo que ha estimado es el tema de los indecisos. Yo no sé si son indecisos o votos ocultos, que no es lo mismo. Eso quería yo hablar. Bueno, pues introducimos algo. Yo creo que la mayoría tiene el voto decidido. Otra cosa es la decisión de ir a votar, de meter el voto en la urna. Yo estoy más convencido de que hay más lo que llamaríamos voto oculto que indeciso. De tener ese dilema existencial de a quién voto. En fin, en mi opinión. Comentar a modo de reflexión. No es una cuestión del partido. A modo de reflexión. Que si al debate no puedes ir a defender tus propuestas porque no te da tiempo. Si al debate no puedes ir, claro, porque si no te da tiempo tienes que lanzarnos el eslogan, pero tampoco es lo que quiere la gente. ¿A qué se va al debate? ¿A lucir la corbata? ¿A ver qué bien te queda el traje? A fortalecerse cada uno. Eso debe decir a Mariano Rajoy porque desde luego se va a debatir y a contraponer. Y no contestó absolutamente nada de lo que le requería a Pedro Sánchez. Además en el tema económico llamo mucho la atención al principio del debate que cuando enlazaba tres frases seguidas, tres, las conté, había una interrupción. Pero no era una interrupción, era una interrupción detrás de otras. No le dejaban terminar nunca. Lo puedes ver, Félix, otra vez en el vídeo, no le dejó terminar ni una sola vez a Mariano Rajoy. No sé qué tenía que haber para que no dijera sus argumentos ni su defensa. Lo que Rajoy quiere es eso, un debate a su medida. ¿Cómo se lo tiene que contradecir? Tenemos que ir a publicidad. Antonio, tenemos que ir a publicidad. Feliz, Carlos, ahora seguimos hablando, si tenemos tiempo. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida con todos ustedes. No se vayan, que tardamos muy poquito aquí en El Brasadillo. Hasta ahora.